Si voy a hablar de alguien y no es para bien, mejor no decirlo. Martes 6 de junio de esta novena semana del tiempo ordinario y es para mí un gusto, un gran placer acompañar a los amigos del canal Televiz desde el noviciado carmelitano aquí en Villa de Leyva, en Boyacá, en esta lección divina. Seguimos profundizando en la palabra del Señor y hoy vamos a tomar este texto, tomado del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, versículos 13 al 17. Enviaron entonces donde él a algunos fariseos y herodianos para casarle en alguna palabra. Al llegar le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? ¿Pagamos o dejamos de pagar? Más él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario, que lo vea. Cuando se lo trajeron, les pregunto, ¿De quién son esta imagen y la inscripción? Ellos respondieron, del César. Jesús les dijo entonces, Lo del César, devolvérselo al César, y lo de Dios, a Dios. Y se maravillaban de él. Palabra del Señor. Que no decaiga tu ánimo cuando lleguen los problemas. Dios no se muda. Él quiere tu felicidad en medio de un mundo a veces hostil. Señor, sé mi alivio en la angustia para nunca renegar de ti. Bendice a quien esto lee. Dale fortaleza y sabiduría. Seguimos en Jerusalén, donde ocurren esos pasajes. Jesús está discutiendo con algunos fariseos y herodianos. No creían en él, no querían acoger su mensaje. Antes, al contrario, siempre buscando la manera de encontrar un motivo de que acusarlo, ¿Sí? Para poder llevarlo a juicio. Y hoy ponen a Jesús en aprietos, en un aprieto fuerte. ¿Por qué? Porque la tierra de Judea estaba dominada por el imperio romano. Y ellos debían pagar el tributo al César. Era una norma. Si tú decías que no, eras considerado rebelde. Y si decías que sí abiertamente, quería decir que estabas a favor del imperio. Entonces ponen a Jesús en una gran encrucijada que uno diría que puede él responder. Porque si dicen no lo paguen, eso era el motivo perfecto para ir encarcelado. Y si dicen páguenlo, podía ser que mucha gente dejara de creer en él porque quería decir que estaba con los romanos. Pero Jesús se da cuenta de la hipocresía, como dice el mismo texto, y le sale con una respuesta súper sabia. Al César lo que es del César, a Dios lo que es Dios. Y por eso al final todos se maravillaban de él. Lo particular de este pasaje, uno podría decir, son dos cosas. Primero, la sabiduría de Jesús. Esa capacidad que tiene para responder ante esas encrucijadas que le ponen aquellos que querían verlo caer. Pero sobre todo, la hipocresía que tienen aquellos fariseos y herodianos. Porque ellos primero empiezan alabando y resaltando a Jesús. Sabemos que eres veraz y que no te importa de nadie porque no miras la condición de las personas, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Entonces, primero es como diciéndole, usted es tan bueno, usted es como de buena persona. Y después, buscando la caída. Entonces, ¿por qué resalto este elemento? Porque miren, si a Jesús le pasó, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Es que es una realidad. Es algo que constantemente nos ocurre a nosotros, los seres humanos. Bueno, a mí la palabra hipocresía realmente me parece muy fuerte y la utilizo porque está en el texto. Pero sí, realmente eso es algo que se vuelve muy común en nuestras relaciones, en esas personas que de frente te sonríen, pero por detrás hablan mal de ti. O te atraviesan con una espada, ¿sí? Te clavan un cuchillo, como decimos nosotros. Miren, eso es una de las actitudes que más tenemos que cuidar. Y también tenemos que cuidarnos de eso. Yo sé que cuidarnos de eso es un poquito más difícil, ¿no? Porque yo soy de los que parto que hay que confiar y hay que creer en las personas. Pero lo que nosotros sí tenemos que cuidar es de no tener esa actitud ante los demás. Hay una virtud que tiene Jesús y es que Él habla con certeza, Él habla con verdad, Él habla también de frente. Eso es importante hacerlo. ¿Que hay que hablar con amor? Claro que sí, y así allá voy. Pero lo más importante es que nosotros podamos cuidarnos de ese daño que podamos hacerle a los demás utilizando palabras que por detrás terminen destruyendo al hermano. Señor, en este día te pedimos la fortaleza que proviene de Ti. Cuando nos sintamos desanimados, tristes, cuando las cosas no nos salen como queremos. Una plegaria a Ti, por quienes se levantaron hoy sin ganas de vivir. Danos Tu bendición y ayúdanos a estar alegres. Mira, cuando hablamos de este tema, es muy importante que nosotros seamos muy conscientes que en las relaciones siempre vamos a tener disensos. Hay cosas en las que no nos vamos a encontrar, hay cosas en las que no vamos a llegar a acuerdos fáciles, hay cosas que yo no comparto de Ti, que no me gustan de Ti, pero no hay nada peor que hablar a espaldas del hermano. No hay nada peor que de frente decirte, no, todo está bien, y por detrás hablar de tus caídas o equivocaciones. Eso hace mucho daño en una relación, hace mucho daño en una comunidad. Incluso por eso terminan dañándose muchas comunidades, hogares o muchas, muchas relaciones fraternas. ¿Por qué? Porque no soy capaz de acercarme y decirte, mira, no comparto esto o esto me dolió, o por qué no revisas esto en tu vida. Si no que empezamos por detrás a hablar de todas esas realidades. En el trabajo también nos pasa mucho. No soy capaz de decirle al compañero implicado, pero lo hablo con todo el grupo o con los jefes y eso termina siendo un ambiente tenso, difícil, maluco. ¿Qué es lo importante? Lo importante es poder decir lo que hay que decir a la otra persona. Díselo, con amor eso sí, con tacto, pensando en su bien, no por hacer daño. Entonces eso hay que hacerlo antes de ir a hablar del hermano por detrás. Hay uno de los filtros que nosotros podemos aplicarle a nuestras palabras, es si eso que voy a decir de la otra persona es para bien o si lo voy a decir para dañar. Si voy a hablar de alguien y no es para bien, mejor no decirlo. Es mejor acercarse al hermano y decirle de frente qué es lo que está pasando. Eso te ayudará a que esa persona corrija y podrás salvarlo. Que el Señor entonces nos ayude a hablar siempre con la verdad desde el amor. Señor, a veces nosotros caemos y hacemos daño con nuestros comentarios que terminan siendo malintencionados o nos falta, Señor, muchas veces el coraje para hablar y buscar el momento para hablar con las personas cuando hay que hacer una corrección. Pero hoy te pedimos que nos regales una fusión de tu espíritu para que nos ayudes a hacerlo. Si hay algo que tengo en el corazón que hace rato necesito decírselo a mi hermano, dame la fuerza para hacerlo. Si hay algo que sé que la otra persona no está bien, ayúdame a decírselo con amor. Si hay algo que necesito que el otro entienda para ser mejor, ayúdame a acercarme a esa persona. Tú sabes, Señor, que no es fácil muchas veces, pero con el deseo de hacer bien, ayúdame a hacerlo y dame la fuerza que necesito. Bendice a todos los que hoy nos acompañan. Sana los corazones de los que en algún momento se han sentido traicionados en su confianza y te pido que les ayudes a todos los que hoy nos ven en la lección divina para que puedan tener un corazón sano, amoroso y un corazón que piense en su hermano y le desee siempre el bien y hable bien de él. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya saben, hablar con amor, con los hermanos. Nos vemos mañana y por lo pronto, recuerden vivir en el amor porque el amor da valor a las cosas. ¡Gracias!